Como consecuencia de las intensas lluvias de este fin de semana, se produjeron en el municipio 10 de octubre un total de 7 derrumbes que afectaron a 36 personas, otros 10 derrumbes parciales en la cubierta y unas 69 edificaciones se mantienen en un estado de deterioro con peligro de derrumbe para un total de 86 familias afectadas. De los cuatro grupos de trabajo que se hicieron, inmediatamente que entraba una afectación, las 86 afectaciones se visitaron, entre sábado y domingo hoy tenemos la claridad de todo lo que ha sucedido en el municipio porque con los cuatro grupos de trabajo que se hicieron, se visitaron inmediatamente y se determinó mover dos núcleos de los 7 derrumbes totales, dos eran los que más peligraban la vida y lo primero que hay que hacer es proteger la vida de las personas. Estos 10 techos parciales se pueden demoler y recuperar con cubierta ligera y así reubicar a las personas de nuevo a su vivienda. De las personas afectadas, ya 20 han sido reubicadas, incluso en la propia sede del Consejo de la Administración Municipal. Realmente la casa está en ruina, ¿qué pasa? Yendo al delegado todo, nos presentamos ante el gobierno, el gobierno determinó traernos para acá para cubrir el peligro de la vida de todos los moradores. Y aquí estamos en espera de una posibilidad, no sé, cuando sea. De todas maneras, nosotros estamos aquí ya con seguridad de que no nos mojamos y no nos caemos. Se pusieron dos instituciones y cinco están resguardados en casa de familias que de ellos tenemos que construirles la vivienda. Escoge el presupuesto del año, ajustarlo y estas siete familias hay que hacerle su vivienda. Difícil panorama para un territorio que presenta un 70% de su fondo habitacional catalogado de regular a mal estado. José Tuñón y Mario Herrera, Habana Noticiario.